Estamos en Somos Noticias y hoy se dio a conocer a través de la agencia de noticias Reuters de Argentina que el órgano que supervisa la seguridad agrícola en Rusia anunció hoy que impondrá restricciones a los suministros cárnicos procedentes de 5 plantas de Argentina y otras 2 de Paraguay a partir del día 18 de este mes. Mediante un comunicado informaron que se halló en algunos envíos Ractopamina. Esto es un aditivo alimenticio que está prohibido en Rusia. Se informó también que funcionarios rusos se van a reunir con sus pares de los 2 países sudamericanos el próximo viernes. También una fuente del ente fitosanitario estatal argentino, el Senasa, confirmó la suspensión de las 5 plantas argentinas aunque no brindó más detalles. Este medicamento, esta Ractopamina, permite que los animales crezcan en forma más rápida consumiendo menos alimento, pero es un producto que está prohibido en varios países, incluida Rusia y la Unión Europea. También hablan de la cantidad de millones de dólares que se portaron durante todo este año y las 5 plantas afectadas de Argentina son propiedad de Azul Natural Beef, el frigorífico General Pico Sociedad Anónima, frigorífico HB Sociedad Anónima, Matadero y frigorífico El Mercedino y Rafaela Alimentos. Recordemos que también hay dos frigoríficos que son paraguayos, pero por lo pronto Rusia está restringiendo las importaciones a frigoríficos argentinos. Lógicamente esto merece ahora una etapa de diálogo entre Argentina y Rusia por el tema fitosanitario.